¿Qué pasa famoleros? ¿Cómo están? Yo soy Mitch y volvemos a simular la jornada 13 de la Liga MX y el gol de la semana va para Andrés Ibargüen de la B que mete esta belleza de gol. La tocada de la jornada va para Axel Werner que roza con la yema de los dedos y desvía un peligrosísimo balón. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Se viene acercando! ¡Acosta! ¡Se escapa la pelota! ¡Está de enorme el arquero! El fey de la semana va para Cappy Beltrán de las Chivas que le pega tan feo que hasta el balón sale llorando. Los colchoneros se llevan una importantísima victoria mientras los de Jalisco no hilan más de una victoria y todo va muy mal para Rafa Puente hasta en FIFA. ¡Ay! Ya no hay buenos días, Bart. Solo días. ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! Los monarcas se llevan victoria de local mientras los norteños ni con Gignac siquiera lograron empatar el partido. ¿Todo bien en casa? ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Ferreira! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Vayan solo! ¡Mira el gol ahora! ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Ahí está y puede ser! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué me contás, María? Hay peligro en el pase, ojo. Clarito para que levante el servicio. ¡Prepara el cañonazo! ¡Gol! ¡Gol! Con gol de último minuto, las Águilas se llevan la victoria y una victoria muy importante para la clasificación y esperemos que en la vida real de verdad lo consigan. ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Sánchez! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! ¡Vaya que le ha salido bien el cambio del entrenador! ¡Mira! ¡Lo acaba de poner! Cruz Azor juega mejor en la vida real y eso queda clarísimo. La Fiora se lleva una victoria más que ficticia y muy bien para Raúl Urbañanos, ¿o no? Muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar el centro. ¡Sosa! ¡Gol! Pelotazo en el área contraria. A ver. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Gol! Las chivas se llevan una victoria de visita muy importante y cada vez están más cerca de la clasificación y ahora sí, felicidades R4. Te extraño mucho. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni... ¡Acá con esto ganan! ¡Segol! Los ricos suman un empate y terminan con toda la ilusión de victoria y se llevan un punto que la verdad no sirve de mucho. Pues no era lo que esperaba, pero muchas gracias. ¡Va la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Pega en el polo! ¡Gol! Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Hay espacio para meter la bocha muy cerca. ¡Gol! Los universitarios logran sumar una victoria muy importante reafirmando así su clasificación a la fiesta grande y los poblanos pues ni las manos metieron. Tanta tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. El pase al palo lejano. El pase al palo lejano. ¡Y ahí está! ¡Y llegó el primero! ¡Qué manera de arrancar! Los laguneros se llevan una victoria con un simple gol que parecía que nunca iba a llegar. FIFA como siempre muy realista se arriba con un partido muy, muy aburrido. ¡Y la bocha que vuelve! ¡Se va el primer palo! La gran pregunta es a dónde iba el centro. ¡Ahí van los pelotas en el área! ¡Gol! ¡Con este gol abrimos la cuenta! Los tosos terminan con el caballo negro y se llevan la victoria al menos en el FIFA. Si los jugadores son respetuosos de los principios de... ¡Tiene una gran oportunidad! ¡Gol! ¡Golazo y otro más para una que viene de marcar doble en el partido anterior! La tabla general queda así. Y la tabla de goleo simulada queda así. ¡Fan Boleros! Hoy les quiero mandar saludos a todos. No olviden dejar su like y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como fanbolero-oficial. Y en mis redes sociales me encuentran como Mitch Pérez. Les mando muchos besitos a todos y lávense los manos.